Alicante ha sido elegida como puerta de salida de la Vuelta al Mundo a vela por quinta vez en la historia de la regata. Once embarcaciones parten desde Alicante en el mayor desafío oceánico del mundo. La catorceava edición de la Vuelta al Mundo por etapas de Ocean Race 2022-2023 tuvo su salida el día 15 de enero a partir de las 14 horas para realizar un recorrido de 31.361 millas náuticas o 58.112 kilómetros. Este recorrido se realiza en siete etapas con final en Génova, Italia, el 1 de julio. Del 7 al 15 de enero de 2023 en el Muelle de Levante de Alicante, Muelles 10, 12 y 14, se ha celebrado lo que se denomina el Parque del Océano en Vivo, con un completo programa de actividades para todos los públicos. Un evento único en el que adultos y niños han podido disfrutar de conciertos, animaciones, espectáculos, talleres, cursos de iniciación a la vela, actividades de gaming y sport y muchas otras sorpresas.